¿Qué tiene para decir, Diego? ¿Qué tiene para decir, Diego? ¿Qué tiene para decir, Diego? La verdad es que está bien que se vaya a descansar, que él se levanta muy temprano, tiene que inaugurar. Si pelan todos, puto. ¿Qué tiene para opinar, Diego? Sin palabras. Desilusión total, hermano. Sin palabras. No me tratees así, por favor, te lo pido. Toda la tarde. Toda la tarde, tú lo harías de la cámara. ¿Qué tiene para decirle a Diego Viedo? ¿A Diego Viedo? No, nada. Me decías antes. Pero él no tiene derecho a criticarte vos, amigo. No, amigo. Disculpenme, ¿qué pasó? ¿Qué tiene para decirle a Diego Viedo? A Diego Viedo, lamentablemente, yo no sabía que le ponen horario, viste. Caperucita roja, cenicienta. Llegó y bueno, cuando él llegó, cuando él llegó, llegaba el chavo que venía y llega, viste. Y bueno, viste lo que es, estamos comiendo allá y lo vamos a comer allá. Diego Viedo, te lo paso a Villegas. Ahí te va a decir. ¿Qué le tenés para decirle a Diego Viedo? A Diego, el que se acaba de ir. No sé, es que me hagas. ¿Qué le tenés para decirle a Diego Viedo? ¿Qué le tenés para decirle a Diego Viedo? ¿Qué le tenés para decirle a Diego Viedo? Bueno, lo tiene cagando la señora y no lo deja estar en los asados tranquilos y tiene un horario especial para volver a la casa y cuidar a los hijos. Porque la señora dice, se les gusta con otras chicas y se les pega en la cora a los chicos. Y eso no se puede controlar, es igual que a la madre se amarró. Y no se leen más nada.